En este vídeo vamos a explicar el tercer método para introducir las notas en Musescore. En este caso, utilizaremos de manera prácticamente exclusiva el teclado. Es el método más complejo, pero a la vez es el más rápido. Por lo tanto, si uno quiere escribir con bastante rapidez, lo mejor que puede hacer es practicar este sistema. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es activar la herramienta de introducción de notas, que se puede hacer, como siempre, con la tecla N. Las figuras las seleccionaremos igual que en el método segundo, el del vídeo anterior, es decir, cada número elige una figura. Y las notas las introduciremos pulsando las letras que corresponden a las notas según la nomenclatura inglesa. Es decir, la nota LA es la A, la nota SI es la B, la nota DO es la C, etc. Antes de seguir, vamos a recordar tanto las teclas de los números que activan las figuras como los nombres de las notas en inglés. Vamos a probar. Si yo quiero escribir una corchea, pulsaré el 4, y si quiero escribir la nota DO, le daré a la C. Perfecto. Si ahora quiero escribir la nota RE, pues le daré a la D. Si ahora quiero escribir una blanca, le tendré que dar al 6. Y si esa nota tiene que ser, por ejemplo, un MI, pues a la E. Bien. Si ahora quiero escribir una corchea con punto, tendré que darle al 4 y al punto. Y si, por ejemplo, esa nota va a ser un SI, le daré a la B. Si ahora quiero escribir una semicorchea, pulsaré el 3, y si, por ejemplo, va a ser un DO, pues le daré a la C. Bien. Esta es la manera de introducir las notas con este sistema. Pero hay un par de cosas que tenemos que explicar. Los silencios se escriben igual que en los otros sistemas. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, un silencio de negra, elegiré el 5 para la figura negra. Ahora escribiré cualquier nota, me da igual, porque como la voy a borrar, por ejemplo, un FA. Y ahora le daré a suprimir y ya tengo el silencio. El problema más común con el que nos encontramos con este sistema es que muchas veces el programa puede escribir la nota en una octava que no es la que queremos. ¿En qué se basa el programa para decidir si, por ejemplo, escribe el FA3 o el FA4? Bien. Siempre escribe la nota más próxima a la anterior. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, escribo un DO y ahora escribo un FA, me ha escrito el FA de encima del DO, que está a una cuarta de distancia. El FA de la octava de debajo está a una quinta. El programa siempre elige el más próximo. Por eso he elegido el de arriba, porque está a una cuarta en lugar de a una quinta. ¿Cómo hago si yo lo que quiero es escribir el FA de la octava de debajo? Bien. Es muy fácil. Hay que hacer una cosa. Hay que desactivar la herramienta de entrada de notas. Es decir, tecla N. Y ahora, control más flecha de abajo. Ya está. He de seguir escribiendo. Bien. Pues vuelvo a activar la tecla N. Pero cuidado, porque ahora, si nos damos cuenta, está seleccionada la nota que acabamos de escribir. Si ahora escribiéramos, lo que haríamos sería sustituir esta nota por otra. No es lo que queremos. Hemos de avanzar al siguiente tiempo. ¿Cómo se hace? Con la flecha derecha. Ya está. Bien. Si yo ahora quiero escribir aquí, por ejemplo, cuatro semicorcheas, pues pulsaré el tres. Y escribiré las notas que quiera. Por ejemplo, MI, FA, SI, SOL. Es un ejemplo. Bien. Pues esta es la manera con la cual podemos escribir utilizando solo el teclado. Cuando se tiene bastante práctica, se puede escribir realmente deprisa. Y tendremos que utilizar el ratón en muy pocas ocasiones. Vamos a ver algún ejemplo detallado por si queda alguna duda que quede resuelta. Gracias. 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 Gracias.